NBC, Telemundo y la Fundación Kellogg realizaron hoy un foro contra el racismo en la ciudad de New Orleans, en el séptimo día de Sanación Racial. Nosotros como latinos a veces tenemos prejuicios, estas conversaciones suelen ser bastante incómodas, pero hay que tenerlas, ¿por qué? Por nuestros hijos y por crear una sociedad más justa y más equitativa. Con respecto a cómo nos tratamos unos a los otros, cómo nos vemos. Entonces creo que es un método que puede ser efectivo, particularmente en las escuelas, y también puede ser muy efectivo dentro de lo que es el sistema carcelario del país. De nuevo, buscando no solamente sanar heridas, sino demostrando que tenemos más en común de lo que somos diferentes. Porque yo he podido tener la oportunidad de escuchar conversaciones entre familias, donde las familias le están internalizando esa situación de racismo a sus hijos, donde le dicen, no te juntes con X o Y, porque es esto y lo otro. Ya no debemos de conversar así, debemos de hablar cosas positivas, empezar a sanar con amor, como decíamos, porque esto tiene que cambiar. Para que vivamos en un mundo justo para todos, es importante crear espacios de sanación y empezando con los más pequeños, porque ellos son una esponja, ellos nos siguen cuando nosotros les hablamos de temas importantes, ellos son los verdaderos embajadores. La verdad me parece excelente, porque podemos tener más conocimiento sobre cómo las personas incrementan en el racismo, y cómo podemos conocer las situaciones diferentes de cada persona, que vienen de otros países, y cómo sufren a raíz del racismo. Porque el racismo está en todas partes. Yo pienso que es muy importante ese tema, y es bueno tocarlo y charlarlo con los jóvenes en casa, porque pienso que ese es uno de las áreas que nos afecta mucho a los jóvenes, que no sabemos cómo lidiar con el racismo, y es importante oír lo que están diciendo y seguir seguimiento a la conversación que está aquí. Hay que amarnos unos a otros, y estamos en unión sobre todo. La discriminación fluye entre familias, escuelas, donde sea, con amigos, con familiares. Y una de las formas más, para mí, más especiales de sanar esa parte es hablando y diciendo, eso no está bien, poniéndonos de acuerdo todos juntos, y decir, cómo es posible que en esa escuela esté sucediendo esto y lo otro, hablar en comunidad y apoyarnos en comunidad. Es responsabilidad de todos promover la sanación y la equidad racial. Para Telemundo New Orleans, Juan Francisco García.